saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias youtuber dinestar se va de cuba 99% segura de que me quería ir la youtuber cubana dinestar arribó este fin de semana a madrid tras recibir el visado que le permitirá estudiar en españa durante un año 99% segura de que me quería ir escribió la joven en sus redes sociales todas las despedidas son duras pero sin duda alguna dejara mi fuente de luz atrás fue la más dolorosa que he experimentado jamás te amo mucho cumplir el sueño de las dos comentó la youtuber junto a un vídeo que muestra el emotivo momento en que se fundió en un abrazo con su madre tras recoger la visa en el consulado de españa en habana turista español herido en la explosión del zaratoga muestra cierta recuperación dentro de la gravedad el turista español herido en la explosión del hotel zaratoga de la habana experimentó una cierta recuperación dentro de la gravedad que presenta césar román santaya de 30 años está ingresado muy grave en el hospital calixto garcía donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente pero el joven presenta una gran mejoría encuentran a 189 migrantes cubanos en méxico en un día el gobierno de méxico intersectó a 189 migrantes cubanos en un día en varias operaciones de seguridad el instituto nacional de migración informó que en el mismo día detuvieron a 1.608 migrantes de 38 países el comunicado especifica que la mayoría de los migrantes eran de centro y sur américa 189 cubanos 357 originarios de guatemala 296 de honduras 195 de colombia 113 de nicaragua 96 del salvador 60 de perú 56 de brasil y 55 de venezuela periodista cintia de la cantera denuncia acoso de la policía política la periodista independiente cubana cintia de la cantera denunció el acoso al que ha estado sometida en los últimos meses por parte del agente manuel de la seguridad del estado encargado de reprimir a otros reporteros de la habana según contó en su facebook durante el último interrogatorio el pasado 21 de abril el primer teniente manuel la presionó para que dijera públicamente que dejaría de ejercer el periodismo y ella se negó anteriormente el 8 de marzo día de la mujer el mismo agente le había pedido que redactara a mano su renuncia al periodismo en estación policial zapata y se padre del preso político roland castillo fue golpeado y encerrado en una celda de castigo luego de haber sido arbitrariamente detenido por espirro del régimen castrista hace algunos días el cubano ángel rolando castillo padre del preso político del 11 de julio roland castillo estaría confinado en una celda de castigo y para colmo con heridas producidas por golpes así lo contó a diario de cuba la abuela de roland maría teresa pérez indicando que el padre del preso político incluso podría ser trasladado a una prisión de máxima seguridad durante los próximos días 10 balseros cubanos llegaron este domingo a florida 10 balseros cubanos llegaron este domingo a la isla morada florida según se conoció en redes sociales y en los reportes de algunos medios de eeuu en un vídeo publicado se aprecia el momento en que los santillanos eran atendidos por las autoridades tras llegar a los callos de florida en ese sentido los balseros cubanos indicaron que procedían del municipio martí de la provincia de matanzas y que estuvieron cuatro días en el mar antes de tocar tierra exigen la liberación del activista cubano ángel cusa detenido por grabar la explosión en el hotel zaratoga a través de las redes sociales activistas cubanos se han unido para pedir la liberación de ángel cusa detenido presuntamente por grabar y transmitir la explosión del hotel zaratoga navana el pasado viernes pido y exijo la liberación y fe de vida para ángel cusa detenido arbitrariamente por la dictadura castrocan el comunista escribió en su perfil de facebook el disidente cubano pedro quiela quien también había sido arrestado por grabar lo acontecido en dicho hotel de la habana desestiman apelaciones de manifestantes del 11 de julio en san antonio de los paños el tribunal provincial de artemisa desestimó el pasado viernes las apelaciones de sanciones contra 11 manifestantes del 11 de julio en san antonio de los baños mediante una entrevista judith maría ramírez esposa del preso político del 11 de julio miguel día sosa contó que el tribunal alegó no aceptar las apelaciones porque estaba de acuerdo con las sanciones que había dictado el municipal cabe destacar que los manifestantes del 11 de julio en san antonio de los baños quienes el régimen desestimó las apelaciones son miguel día sosa adrián rodríguez perera ariel pérez montesino carlos manuel pupo rodríguez denis hernández ramírez julián manuel mazola beltrán omar hernández calzadilla rolando yusef pérez morera rosa yanina milo espinoza joel díaz hernández y rolando lópez rodríguez díaz canel asegura que liz cuesta no es primera dama de cuba una situación que se ha hecho viral en las últimas horas en cuba fue cuando el puesto dedo de cuba miguel díaz canel aclara que liz cuesta no es primera dama el hecho se dio durante la corta visita a la isla del presidente de méxico y adicto al castrismo andrés manuel lópez orador durante uno de los actos del mandatario mexicano con díaz canel el dictador cubano regañó en vivo en la televisión nacional al periodista castrista froilán arancibia quien llamó primeras damas a las esposas de ambos una aclaración válida ni en méxico ni en cuba tenemos primeras damas ellas son las esposas que trabajan en sus trabajos y de paso hacen sus presentaciones con nosotros aseguró el sucesor de la dictadura castrista ante las cámaras seguido de aplausos de los presentes el vídeo del momento de la afirmación de díaz canel no tardó en viralizarse en las redes sociales y algunos internautas consideraron muy poco ético que el puesto a dedo haya hecho la corrección en vivo frente a las cámaras doctor alexander pupu sale de cuba el doctor cubano alexander pupu casa es opositor al régimen de la isla finalmente salió del país el 8 de mayo anunció en sus redes sociales mediante una publicación en twitter pupu casa se explicó que hoy me tocó partir mi corazón en dos dejar una parte en mi cuba al lado de los míos y llevarme el otro allá donde pensar con mente propia no sea delito mi cuba bella mi novia de toda la vida dios permita nos volvamos a ver concluyó el doctor